hola mi gente bella mi gente linda mi gente de facebook y mi gente de youtube estoy haciendo esta emisión a la vez al mismo tiempo los dos y bueno mira primero que nada quisiera darle los buenos días a toda mi gente aquí estamos en canadá a las ocho y media de la mañana no sé para los países de ustedes qué hora será pero por aquí estamos a muy buena hora hay un sol radiante aunque nevo mucho ayer pero bueno tenemos un sol radiante vamos a ver para mi querida gente mi gente bella voy a hacer unas lecturas bastante corticas porque ayer se me fue una hora prácticamente haciendo las lecturas y el administrador me me llamó a capítulo como dicen no puedo hacerlo tan largo el vídeo entonces vamos a ver aquí para voy a tomar así voy a tomar tres montones y vamos a ver primero entonces para nuestro querido y adorado aries aries aquí hay alguien que va a tomar una decisión súper contundente pero déjame decirte que esta decisión en todo caso yo siento que es esa persona esa personita especial que tienes ahorita en tu mente quien va a tomar esa decisión y te veo a ti muy tranquilo o tranquila sin molestarte aquí te están diciendo no te preocupes aries aquí va a haber muchísima colaboración al final del camino entre los dos aquí va a haber bastante entendimiento entre los dos y que no te preocupes no tiene por qué dar un mover un dedo sencillamente deja que esa persona actúe de que va a actuar va a actuar solamente sí que te digo que todavía la decisión esa persona no la tiene tomada la estaba pensando va a tomar una decisión no la tiene ya en la mano pero yo te estoy viendo a ti como que no estás luchando por eso tú estás tranquilo tranquila en verdad me parece fantástico que tú tengas que hacer eso no te toca en este caso no es tu caso no te toca a ti pero estoy viendo un resultado bastante bueno que es esa colaboración ese ese acuerdo que ustedes van a tener juntos un acuerdo de acuerdo así que veo aquí mira por cierto estoy viendo aquí con las cartas de los chakras un balance quiere decir que aquí el balance se va a dar no te preocupes tranquilo todo es cuestión de tiempo poco a poco sigue tu vida y vas a ver que sí que se van a dar si se van a dar estas situaciones tú vas a ver vamos a ver entonces para nuestro querido y adorado tauro que nos quieren decir las cartas vamos a ver cómo las podemos interpretar aquí mira vienen a decirte algo hay alguien que te confiesa algo bien sea por primera vez o bien sea que viene del pasado pero alguien viene a confesarte algo yo veo aquí que definitivamente la persona en donde está quizás sea quien sea no se siente no se siente digamos no se siente como como confortable no se siente bien necesita realmente hacer un cambio y esa persona viene a hablarte y a darte a confesarte una verdad quizás a lo mejor algo que puede ser que tú lo sepas ya lo sabías o no pero viene como a confesarte algo para muchos de ustedes van a quedar como quien dice impresionados con esta confesión que te van a dar yo tengo la impresión de que esta persona se ha sentido tan no muy cómoda donde está por lo que estoy viendo con este 8 de oros invertido no se siente cómoda donde está y ahora lo que viene es como decir a decirte exactamente lo que ha pasado por todas las vicisitudes que ha pasado sabes quizás a lo mejor no te va a decir vamos a empezar otra vez puede ser que no pero si va a hablarte un poco de lo que le está pasando en su vida quizás a partir de ahí algo pueda suceder porque yo estoy viendo de tu lado el paje de oros como decir aquí podemos entonces inventarnos algo recomenzar algo materializar algo así que te lo digo y veo acá que mira pero y es más aquí te está saliendo un chisme yo creo que no es un chisme realmente esto dice chisme acá pero no es realmente un gossip no es eso sino que esta persona viene a hablarte de algo que le pasó que le sucedió quizás con otra persona pero yo siento que aquí puede haber un arreglo así que te lo digo vamos pues mi querido y adorado géminis que nos quieren decir las cartas paje de copas estoy viendo aquí por aquí el palacio de los del oro veo aquí definitivamente mi querido que está esta situación o esta relación yo diría más que todo esta situación se va a desbloquear veo que esta persona siente como que sintiera que ya tú no le estás haciendo mucho caso pareciera ser te veo a ti más bien géminis como 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 yendo hacia adelante como que ya dejaste lo que tenías que dejar como que ya dijiste me voy a otra cosa ya yo no quiero más nada yo o no es que no quieras más nada géminis vamos a vamos a quitarnos la careta vamos a decirlo así no es que tú no quieras nada pero tú sientes que tú tienes que seguir haciendo tu vida tú tienes que seguir haciendo tu vida y definitivamente no es justo que tú estés quizás esperando por cosas que tú crees que no pueden llegar sin embargo estoy viendo que esta situación empieza a desbloquearse no te voy a mentir diciendo ya está llegando ya llegó esta es la puerta no pero si veo que la situación va a comenzar poco a poco a desbloquearse al empezar a desbloquear sencillamente la fluidez empieza y muy probable esta persona pueda quizás hacer un intento te lo digo porque esta persona está sintiendo que tú no le quieres que aquí no hay más nada que hacer eso lo que está pasando por eso esa persona no reacciona no 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 avanza aquí estoy viendo que si hay una expansión para ti una expansión muy grande yo diría que hay que dejar que el tiempo pase hay que dejar que el tiempo pase el tiempo es lo que lo va a decir no quiero gemini que que comas ansias hazlo con calma espera lo que es para ti es para ti vamos mi querido y adorado cáncer que hay para ti mi amor vamos a ver qué hay quiero mandarle por cierto de cáncer un saludito a mi querido amor bello precioso pablo pablo mi amor si me estás escuchando un saludito para ti sabes anoche hablamos a través de dime cómo te amas el canal de mi hija estuvimos ahí hablando y conversando echando broma y riéndonos un rato porque a veces hacemos conversaciones así y de verdad que me encantó pablito bello vamos a ver entonces para mi querido cáncer mira pareciera ser que no sé pero esta persona todavía no está muy equilibrada o equilibrando quizás su pensamiento sus sentimientos tú dirás pero porque se tarda tanto esta persona esta persona todavía pareciera ser que no supiera qué es lo que quiere yo te lo digo de corazón mi querido cáncer a ti te estoy viendo como cansado como que ya está bueno como que yo dios mío hasta cuándo qué sé yo a lo mejor puede ser que esta persona en cualquier momento se despierte y sí que te lo digo que sí puede suceder porque al final está saliendo este 3 de copa tan bello el 3 de copas el 3 las copas de las celebraciones yo pienso y siento que aquí pueden haber dos cosas sencillamente si esta persona no se termina de equilibrar o no termina de saber qué es lo que quiere probablemente para ti venga alguien diferente porque cuál es la razón por la cual hay una gran celebración aquí al final de todo esto entonces hay que pensarlo entiendes aquí hay alguien que está bastante digamos confundido aquí se ve una confusión que hay y siento que es justamente esa persona que se siente confundida yo siento que tú vas a seguir adelante cáncer yo siento que vas a tener una gran celebración no la siento yo la estoy viendo una gran celebración que hay para ti y definitivamente quizás ese ese 10 de basto que tienes encima poco a poco lo vas a ir soltando y esta persona o sea pura o vendrá alguien nuevo para ti así de sencillo alguien que necesita definirse y tú no tienes culpa y no vas a estar esperando toda la vida a que esta persona se defina vamos a ver mi querido y adorado leo que hay para ti leo el rey de copas wow 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 esto está de maravilla déjame decirte aquí se va a formar una gran relación una pareja inclusive puede haber hasta un matrimonio puede ver aquí inclusive una relación que vamos a vivir juntos definitivamente para toda la vida yo diría no sé si separar a toda la vida honestamente me pase yo no debí decir eso no sé si para toda la vida pero si sé que aquí hay algo espectacular mira lo que acaba de salir la reina y el rey de copas puro amor puro cariño puro sentimiento y lo bueno de todo esto que está saliendo el 10 de oros o sea el 10 de oro es la familia vivir en familia estar reunidos trabajar los dos para para un para un fin común trabajar para los futuros hijos en caso tal que maravilla esto esto fue sorprendente mi querido y adorado leo honestamente si que te lo digo y mira te dicen esto es un mira milagro wow qué bonito de verdad me encantó mi querido leo como te salieron estas cartas para el día de hoy vamos a ver con virgo que nos quieren decir muchas esperanzas hay aquí virgo de esa persona yo veo que mira si que te lo digo aquí esta persona tiene una gran esperanza de algo de que suceda algo es esa persona la que tiene más esperanza y tú estás diciendo vale la pena esperar yo voy a esperar acontecimientos voy a ver qué es lo que pasa ok si veo que en verdad la relación hay que saberla llevar yo diría aquí no te quiero no te quiero alentar a cosas buenas buenas porque siempre hay un detalle el detalle es que es cierto esta persona tiene una gran esperanza de una vuelta o tiene la esperanza de que esto se arregle porque puede ser también una relación que esté ahorita pero lo que yo veo aquí es que o no o hablan como tiene que ser o dejan o dejamos esos misterios porque aquí se ve que al final la relación puede caer otra vez con este 10 de va de espadas es decir desconfianza dudas incertidumbres sentir que me traicionaste sentir que te traicioné etcétera etcétera creo y entiendo que puede ser que ahorita estemos en esa situación que a lo mejor ahorita tú estés en ese gran dilema o en esas dudas sientes que tu pareja te está haciendo algo por allí y sientes que pero mira las cartas tuyas y la de esa persona las estoy viendo excelentes eso quiere decir que tú necesitas hablar con la persona necesitas sincerarte tener un poquito más de confianza no no ver fanta no ver esos fantasmas donde no hay sencillamente deposita de confianza tu pareja eso lo que hay que hacer y eso va a ayudar muchísimo a que esto se termine de disolver se caigan todas esas espadas se le salgan todas esas espadas porque hay alguien que de verdad tiene mucha desconfianza en su pareja y te digo no no le estoy leyendo quizás alguien que tiene que 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 se separó ahorita estoy leyendo esto es de una relación ahorita de una relación que hay ahorita me comprendes así que hay que tener un poco más de confianza si mira hay disipaciones se ve que algo va a pasar que va a disipar muchísimas cosas yo pienso que no nos podemos dejar llevar por solamente me lo que yo imaginé primero cerciórate mi querido virgo o que la otra persona se cerciore si realmente lo que tú estás pensando o lo es o esa persona está pensando es verdad porque eso es lo que daña las relaciones también la desconfianza las dudas el pensar que me está que me está traicionando el pensar que a lo mejor tiene alguien por ahí no 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 confía en tu en tu parejita y cuando tú veas de verdad que si es cierto ok mientras tanto no te alimentes de a lo mejor no te alimentes de eso mi querido y adorado libra hay mira aquí hubo también un un tremendo trancón y yo veo aquí que definitivamente alguien está regresando de nuevo está regresando pero déjame decirte no es que esté regresando ya físicamente esta persona o alguien se está dando cuenta de verdad de que todavía existen sentimientos pero hay que dejar que todo vaya por sí solo y que y que la situación o mejor dicho es necesario primero que pase el tiempo que todo se calme que todos estemos como digo sincero no sinceros claros en lo que en lo que estamos sintiendo porque uno dice yo no siento nada ya no me interesa eso ya terminamos ya yo no pero hay momentos en que uno hay uno de ustedes que decae que de repente como que entra la nostalgia y eso son cosas que van a pasar porque todavía no se han sincerado como debe ser aquí hay alguien que se fue y está volviendo ahora y vuelvo y digo no volviendo físicamente sino dándose cuenta de todo lo que dejó atrás y sí que te lo digo que la relación pasó por momentos muy duros con este 5 de copas de duelos inclusive muy duros y no solamente tú esa otra persona también lo que pasa es que aquí hay alguien más fuerte que el otro hay aquí alguno que no quiere ceder quizás porque está quizás está un poco dolido porque la otra persona no sabía lo que sentía que se yo no sé qué me pasa yo voy a darme un tiempo a lo mejor más adelante yo quiero que me des tiempo y eso lo que hizo fue que que descalabro o desequilibro la relación no sé si me hice entender así que hay que aclarar alguien viene a aclarar no es todavía pero alguien que cuando ya realmente esté bien seguro de lo que está sintiendo viene aclarar no viene a decirte y ni te va a venir a decir mi querido libra oye mira si oye este te quiero no me di cuenta no lo eso va a hacer eso va a ser como encuentros que van a venir periódicos escrituras te va a mandar un mensaje o te va a llamar de repente un mensaje de voz que sé yo porque esa persona está empezando a entender muchísimas cosas se va a dar cuenta que sí que que dejó algo por ahí pendiente es lo que quiero decir pero eso hay que darle tiempo porque esta situación tiene primero que terminar de drenar vamos a ver qué te decían acá mira si recuperación mi querido libra aquí puede haber una recuperación tranquilamente sí señor vamos a seguir aquí déjame ver escorpio mi querido escorpio mi amor cómo estás mi aguijón citó vamos a ver aquí te voy a decir el siete de copas aquí hay alguien que está muy ilusionado aquí yo estoy viendo que escorpio hay alguien nuevo que se va a presentar a tu vida hay alguien que está muy ilusionado o va a estar muy ilusionado contigo sabes y viene una nueva relación lo que pasa es que yo no sé si esa persona ha escogido el mejor momento porque todavía a ti te falta quizás terminar de aclarar clarificar depurar alguna cosa pero esta persona está está llegando no no es el pasado estoy viendo a alguien nuevo alguien nuevo que está llegando a tu vida lo que pasa es que tienes cierta inseguridad una inseguridad de que te vaya a volver a pasar lo mismo que te pasó anteriormente siento que aquí fue algo que te golpeó mi querido escorpio y ahora estás empezando a salir de esto viene alguien pero no te sientes todavía como muy seguro te sientes todavía con recuerdos te sientes todavía que falta algo y creo que esta persona está llegando en un momento que todavía no sería el ideal sinceramente sí que te lo digo no vi nada del pasado por lo menos por ahora mi querido escorpio vamos a ver sagitario que nos dice sagitario por aquí a cuatro de espadas aquí tú ya tomaste una decisión sagitario sí que te lo digo y aquí hay una noticia súper voladora aquí viene un mensaje para ti súper rápido algo que estás esperando un mensaje que estás esperando viene para ti más rápido que inmediatamente esa persona o alguien está por mandarte un mensaje escribirte venir a hablar de qué sé yo y aquí te aparece la carta del 4 de espadas invertido quiere decir que tú ya analizaste es una situación una vamos a decir una respuesta o estás analizando algo y ya lo tienes en la mano sencillamente pero yo estoy viendo también así como un poquito de dudas con respecto a la situación no sé si estás como muy claro o muy clara qué es lo que tú has decidido lo cierto es que alguien viene a precisar te algo a decirte algo no sé qué puede hacer si puede ser para una vuelta o puede ser para decirte hasta aquí o puede ser para cualquier otra cosa pero una noticia que viene volandísimo y tú necesitas tomar así así una decisión ya la tienes pero quizás eso más bien va a acomodar un poquito de dudas con respecto a una situación vamos a ver aquí que hay y veo aquí una autoestima te están hablando una autoestima tienes que subir esa autoestima te lo están hablando por aquí mi querido sagi vamos a seguir viendo por acá capricornio que hay para mi querido capricornio la reina de espadas aquí hay una decisión súper contundente y te voy a decir algo también te estoy viendo a ti mi querido capricornio como que tienes como decir una una fuerza de voluntad muy grande yo creo que tú como que no quieres ver para los lados tú quieres seguir derecho yo estoy viendo que esta personita alguien va a tomar una decisión súper rápida contundente para contigo muy probablemente esta persona de repente va aparecer o va a decirte algo y tú vas a tomar una decisión como decir yo me voy a me voy a encerrar en mí en mi burbuja yo no quiero ahorita no no me parece y baja como decir a guardarte en esa burbuja y vas a poner y aplicar tu rueda tu 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 fuerza de voluntad es lo que quiero decir como decir no voy a voltear si volteo y miro voy a caer otra vez quiero seguir adelante esta persona en verdad no me ha hecho sino puntos negativos me ha dado solamente negativos yo no puedo caer otra vez en esto yo tengo que seguir adelante y no voy a ver para los lados y si tienes que tener fe mucha fe en tu en tu decisión mi querido capri muchísima fe en que todo va a salir bien y si de verdad tú no lo quieres así pues así será no es como los demás digan ni como los demás quieran es lo que tú sientas y quieras así que te lo digo vamos pues seguimos al que le vaya resonando siempre hay palabritas que resuenan mi querido y adorado acuario ajá aquí hay una aquí hay una decisión de amor que viene de alguna parte y también estoy viendo al rey de oros mi querido acuario déjame decirte que por muy bravito o bravita que estés con esa persona esa persona quiere regresar así sí que te lo digo de una buena vez quiere regresar aquí estoy viendo a ese señor o a esa señora reina o rey de oros que está llegando es cierto una persona un poquito mal encarada así que siempre lo dicho no que el rey de oros es un poquito pero ahí está y viene con decisiones de amor lo que pasa es que te estoy viendo como que te trancas como que no quisiera como que estás molesto molesta pero yo no sé a la larga que va a pasar porque como nada más estoy lanzando tres cartas yo no sé qué va a pasar tú quisieras que eso se terminara o se acabará eso lo vamos a ver más adelante porque no todo está dicho sabes que la última palabra no está dicha mi querido acuario siento que más bien lo haces como por como por como por hacerle pagar un poco algo es lo que estoy sintiendo vamos a ver mi querido piscis que hay para ti mi querido guau el palacio de los bastos está en todo el centro estoy viendo que aquí a pesar de que a pesar de que hay alguien que ha estado y ha vociferado y haya salido ha salido mal parada de la relación o mal parado porque hubo pasó algo que en verdad lo estoy viendo acá con este page de espadas invertido como que salió disparado por la ventana le diste dos malgadas y lo mandaste lejos tú quedaste con ese dolor quedaste con esa tristeza pero aquí viene un recompongo ahora yo no sé para algunos de ustedes quizás sea algo nuevo para otros puede ser ese pasado otra vez que viene pero te estoy viendo entrando a ese palacio de bastos eso quiere decir que estás entrando en nuevos acontecimientos como decir en nuevos proyectos eso esa sería la palabra ideal nuevo proyecto pero ese nuevo proyecto puede ser con esa persona del pasado perfectamente como puede ser con alguien nuevo pero tienes un proyecto que viene para ti yo diría mira si no te deches culpas aquí te están diciendo esta este es tu tu chacra sacro sientes a veces aquí en la boca del estómago como como cierta culpa como que si por culpa tuya pasó esto y pasó aquello no señor te están diciendo que no te eches culpas de eso no 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 ahora sí que te digo o algo nuevo o ese pasado pero en resumidas cuentas piscis sin amor no te quedas eso sí que te lo puedo decir sin amor no te quedas ok ahí estoy dejando entonces yo esta lectura para mis queridos y adorados y espero pues que en verdad les haya en algunos de ustedes resonado a no todo el mundo porque son lecturistas muy muy cotidianas y a lo mejor a todo el mundo no les resuena entonces nos estaremos viendo dentro de un ratito para para hacer entonces el colectivo de acuerdo nos estamos viendo un besito para todos bye bye